Manizales, Néstor. Gracias, Andrés. Sobre el tema del Magisterio y del FOMAC, la tesis del presidente es que al director de la FIDU Previsora le dispararon ayer y le dispararon las mafias que se habían tomado los dineros del Magisterio, y así será en todos los escenarios de corrupción. El presidente Petro todavía no reconoce, le adjudica a un problema de software lo que está pasando con la salud Camila del Magisterio, los maestros del país. Dice él que detrás de las malas experiencias de los profesores con el nuevo modelo de salud para ellos, que está cumpliendo hoy 10 días, empezó el primero de mayo, hay un plan, él siempre busca un culpable, Néstor, y dice que esto no es culpa del modelo, que es culpa del software, y que por eso los maestros no tienen cita, o no les entregan medicamentos, o a muchos les han cancelado. No, con una pregunta adicional, no se suponía que el nuevo modelo iba a resolver los problemas que traía el anterior, pues el problema del sistema está desde el anterior. Va más allá, porque él dice no solo es problema del software, sino que el problema del software los está llevando a los mismos operadores del pasado, es decir, aquí el gobierno está en un tema de no hay problema, el problema es de software, y nosotros lo hemos hecho bien. Quiero preguntarle al profesor Miguel Lazo, que es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Bogotá, cuál es su opinión de lo que está pasando con este tema, de los argumentos, de las disculpas del presidente Gustavo Petro. Profesor Lazo, buenos días. Buenos días, doctor Néstor Morales. Profesor Lazo, primero, hay problema, porque es que el presidente dice el problema es del software. El problema ustedes, que están padeciéndolo, ¿lo ven como un problema de software? Nosotros creemos que independientemente del argumento del software, que es colateral, definitivamente existen rasgos que han generado esta situación de incertidumbre y zozobra. En primer lugar, doctor Morales y Radio Escucha, la falta de experiencia y capacitación específica del FOMAT en la gestión de servicios de la salud. Sabemos de antemano que la atención médica es un ámbito complejo y delicado que requiere conocimientos especializados para garantizar la calidad y eficacia de los tratamientos. La ley 91 del 89, en su numeral segundo, artículo quinto, establece la garantía por parte del FOMAT en la prestación del servicio a través de la contratación. Pero la atención médica propiamente dicha... Profesor Lazo, si me permite un segundo, si me disculpa la interrupción. Usted es maestro en Bogotá, ¿cierto? Yo soy educador en el Distrito Capital, sí, ¿cómo no? Cuénteme, cuénteme primero, ¿cuál es el problema que ustedes tienen desde hace 10 días para llegar después a identificar quién es el responsable del problema? ¿Le parece? Sí, en primer lugar, ayer hubo por parte de la FIDU Previsora y el FOMAT la notificación de la prestación del servicio en el Distrito Capital a través de dos sitios de atención. La IPS que está ubicado en Modelia y en Chía, es decir, que en lugar de expandirse propiamente el servicio, nos redujeron a dos sitios de prestación del servicio. Esto nos parece obviamente lamentable. La IPS que presta el servicio en Normandía es Servisalud, que depende fundamentalmente de la IPS propiamente dicha que es Fersalud. Y lo mismo en el caso del municipio de Chía. Vemos que eso obviamente implica improvisación y lo decimos porque si bien es cierto el día 29 de abril del 2024, en sesión del Consejo Directivo, ya se había conformado la red de proveedores para prestar los servicios de servicios primarios, complementarios y entrega de medicamentos y tecnologías. Prácticamente de la noche a la mañana no se puede obviamente pretender que se garantice la prestación efectiva de los servicios médicos asistenciales, que no solamente es para los docentes, directivos docentes, sino también para sus beneficiarios. Por eso hemos creído definitivamente, doctor Morales, que la situación realmente plantea interrogantes sobre la misma autonomía y capacidad de respuesta a las necesidades específicas de los docentes en diferentes regiones del país, no solamente en Bogotá. La diversidad geográfica y socioeconómica de las comunidades donde trabajamos los maestros requiere una atención personalizada y adaptada a las realidades locales. Claro, precisamente como eso se tiene que adaptar en cada ciudad, profesor Lazo, ayúdenos con ejemplos para que los oyentes puedan entender la dimensión de lo que les está pasando hoy a los profesores. Cuando van a esos dos puntos de atención que Fiduprevisora habilitó para maestros, por ejemplo, en Bogotá, ¿cuál es el problema? ¿Con qué se están encontrando? No, pues sencillamente no puede dar. La entidad Servimet Normandía ni la entidad Enchía no puede garantizar la prestación del servicio. Imagínense, en el caso específico del Magisterio, que somos 40.000, sin contar obviamente sus beneficiarios, que puede implicar perfectamente cerca de un millón de personas, sino más. No puede garantizar esa cobertura, esa atención expedita, en la medida en que teníamos ya unos sitios circunscritos a través de Fersalú en Bogotá, pero hoy no se nos atiende. Por ejemplo, las urgencias que nos posibilitaban en la clínica, en el Hospital San José, pues no nos atiende porque sencillamente manifiestan de que pues en esa transición están verificando con el FOMAT, con la misma Fiduprevisora, los desarrollos y alcances del nuevo modelo de prestación del servicio médico. Por eso se están generando situaciones en diversas entidades territoriales donde el maestro no sabe con certeza a dónde acudir. O se acude, acude a unos sitios, como en el caso de Bogotá, que nos dicen, hay dos sitios de atención, Servimet Normandía y Chía. Imaginen ustedes quienes tengan que desplazarse al municipio de Chía, o quienes del suroriente, o de Ciudad Bolívar, o del mismo norte de Bogotá, tengan que desplazarse a Servimet de Normandía y sobre la avenida Boyacá, con calle 53. ¿Hoy es realidad lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro defendiendo este modelo de salud? ¿Que hoy los maestros pueden acceder al servicio médico en la clínica que quieran, en cualquier lugar del país? No, no, no podemos. Hoy, hoy, 10 de mayo, sería un despropósito plantear que podemos acceder a una diversidad de entidades que entiendo que a través de los medios han planteado. Porque es que realmente a la fecha lo que observamos es que a pesar de que se conformó esa red nacional de prestadores de servicios de salud y seguridad, y se nos hablaban de miles, cientos de clínicas, hospitales, en la práctica eso no está funcionando. Somos conscientes, obviamente, que un cambio significativo en el sistema de salud del Magisterio, transfiriendo esa gestión al FOMA, pues es una situación que en primer momento nosotros estábamos, obviamente, por el mejoramiento, la eficiencia y la calidad de los servicios de la salud para los docentes, y lamentablemente, pues en este momento estamos en una encrucijada. Sí, profesor Lazo, ¿usted cree que hay improvisación en el nuevo modelo de salud de los maestros en Colombia? Yo sí creo. Yo sí creo porque a 31 de octubre del año 2023, a sabiendas de que fenecían los contratos habidos, y se prorrogaron por seis meses, es decir, hasta el 30 de abril, en seis meses pudo efectivamente colocar las entidades involucradas, porque para nosotros la garantía de la prestación del servicio, ya que se ha hablado en un tema interesante, estuve escuchando sobre la responsabilidad política, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional debe garantizar cabalmente como fideicomitante, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como responsable de los recursos y el Ministerio del Trabajo como garante de los derechos de los trabajadores, y la FIU Previsora como entidad contratante que es regular y controlar, y por supuesto el Consejo Directivo. No se nos olvide que aquí hay cinco personas, cinco integrantes, dos de FECODE, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, y por supuesto el Ministerio de Hacienda Público que tiene la responsabilidad política de garantizar la prestación de los servicios médicos a la luz del numeral segundo, artículo quinto de la ley noventa y no ochenta y nueve. Y esto lo que observamos es que lamentablemente ha generado más incertidumbre y zozobra a lo largo y ancho del país. Sí, volvamos a lo que dice el presidente Gustavo Petro desde el eje cafetero. Profesor, en toda esta historia, ¿cuál es la responsabilidad del software, del sistema con el que atienden a los maestros? Yo pienso que el tema del software es un tema colateral. Si en seis meses, a sabiendas de que a 31 de octubre del año 2023, habían seis meses de prórroga y había la apuesta obviamente de un nuevo modelo que en un momento dado nosotros, la verdad, como maestros en las diversas entidades territoriales, no auscultamos los desarrollos de los alcances. Habían seis meses en donde se podían resolver todos estos tecnicismos, se podían resolver todas estas situaciones que nos parece que son colaterales, no son esenciales, son de forma. Para nosotros definitivamente hay tres rasgos fundamentales en la situación hoy en día del sistema de salud del Magisterio. Uno, obviamente, el hecho de la transferencia de la gestión al Fondo Nacional de Prestaciones, que no tiene obviamente la expertisa y la experiencia en este ministerio. La misma falta de capacitación, de experiencia específica del FOMAT en la gestión de los servicios de salud. Y definitivamente la centralización del control del sistema de salud del Magisterio. En una entidad como el FOMAT plantea más interrogantes que certezas sobre la misma autonomía y capacidad de respuesta a las necesidades específicas de los docentes de las diferentes regiones del país. Y finalmente, otro punto que nos parece preocupante es el potencial impacto en los beneficios y cobertura de salud para los maestros. La transición, definitivamente, doctor Morales, la transición de un sistema a otro podría conllevar cambios en los planes de salud disponibles. Las redes de proveedores y los costos asociados. Ese es el riesgo de que los docentes nos veamos afectados negativamente por una reducción en la calidad de cobertura que lo estamos viendo o en un aumento en los gastos de bolsillo, lo que podría generar una carga financiera adicional para aquellos que ya enfrentan condiciones económicas precarias. Independientemente del sistema presuntamente excepcional que tenemos los maestros de no pago de cuotas y preexistencias, pero hay estas implicaciones que podrían ocurrir. Pues creo que volveremos a hablar de este tema porque siguen, en la medida en que hablamos, siguen las quejas y aquí me escriben muchos maestros efectivamente contándome sus problemas. Profesor Lazo, un gusto saludarlo. Le deseo un feliz día. Gracias, muy amable. A ustedes, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Maestros del Magisterio en Bogotá.